Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yadira Carrillo confiesa que ha tenido depresión por la situación de su esposo Juan Collado. Aunque la actriz reconoció que ha tenido momentos muy malos, también recalcó que no se deja caer por sus perritos. En días recientes, Yadira Carrillo compartió abiertamente ante los medios lo difícil que ha sido para ella lidiar con los cambios que ha tenido su vida. Desde que hace poco más de un año su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido. Aunque reconoce que ha sido muy poco lo que se ha permitido dejarse llevar por la tristeza, pues tiene muchos asuntos que resolver, como buscarle hogar a los perros de su fundación. Sí me he deprimido, pero muy poco. He tenido muy poco tiempo para deprimirme por mis perros. Yo les busco casa y ellos no pueden esperar a que te dé tiempo para deprimirte, dijo la actriz en entrevista con Ventaneando. La intérprete agregó que también ha estado acompañada y asesorada durante este proceso de una psicóloga, por lo que recomendó buscar esta atención si es necesario. Incluso hace unos días la actriz reveló que su prioridad por el momento, además de las visitas a su esposo en el reclusorio norte, sería buscar casa para los más de 100 perros que ha ido adoptando y rehabilitando, y a los que ya no puede mantener debido a la situación legal de Juan Collado. Actualmente en su cuenta de Instagram están las fotos de los perritos en adopción y hace poco tuvo una participación especial en el programa Hoy, donde realizó un breve desfile canino en el que presentó a los candidatos que buscan una nueva familia. La actriz también se dio tiempo para hablar sobre el supuesto descuido a su persona, rumor que surgió hace algunas semanas. Yo creo que eso lo inventaron porque siempre ando con ropa holgada, pero para nada. Yo hago mi pilates, mi ejercicio diario y tengo el abdomen plano, dijo la actriz haciendo frente a las críticas que han surgido en redes sociales sobre su supuesto aumento de peso tras la detención de su esposo Juan Collado. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!